Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer mini huevitos de Pascua de gomitas con dos tenedores. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales. Trece gomas blancas, seis lilas, un gancho de los que vienen en las bolsas de las gomitas o el que queráis utilizar vosotros y por supuesto nuestro telar de dos tenedores. Empezamos. Lo primero que voy a hacer es agarrar una goma blanca, la estiro, la pongo en forma de ocho y la agarro con doble vuelta. Y la voy a poner en la punta de la derecha del tenedor, voy a dar vuelta en forma de ocho y la voy a poner en la punta del medio de la derecha, mirando desde donde estamos nosotros, del otro tenedor. Así, ahora voy a poner otra goma, también con doble vuelta, en la punta del medio de la derecha, doy vuelta en forma de ocho también y la pongo en la punta de la derecha, mirando desde donde estamos nosotros, del otro tenedor. Así, formando una X. Ahora pongo una goma en las dos puntas de la derecha, otra goma en la punta de la derecha y en la punta del otro lado, otra goma en la punta del otro lado, así paralelas, doy vuelta y pongo otra goma en las dos puntas de la izquierda de este tenedor. Y ahora voy a sacar la goma con doble vuelta de este tenedor de la punta del medio de la izquierda por encima de las otras dos y la goma con doble vuelta de la punta de la izquierda por encima de las otras dos. Doy vuelta en este tenedor lo mismo, voy a sacar la goma con doble vuelta de la punta de la derecha por encima de las otras dos. Y ahora saco las dos gomas agarradas con el gancho de la punta del medio de la derecha y las voy a poner en la punta de la izquierda. Así, y ahora la que está más arriba, voy a colocar bien, la que queda más arriba la voy a poner en las dos puntas del medio, la de la izquierda, en la que queda más arriba en la derecha, también la voy a poner en las dos puntas del medio. Doy vuelta y en este tenedor las dos gomas que están en el medio de la izquierda las voy a colocar en la punta de la derecha y ahora las que quedan más arriba, la goma que queda más arriba a la derecha la pongo en las dos puntas del medio y la goma que queda más arriba a la izquierda la pongo en las dos puntas del medio. Y ahora voy a poner una goma del color que vosotros preferís, voy a poner este color lila en las tres puntas de la derecha, pongo otra en las tres puntas de la izquierda y ahora pongo otra en la punta de la derecha, en la punta del otro lado y otra en la punta de la izquierda. Y voy al otro tenedor y voy al otro tenedor y pongo otra goma en las tres puntas de la derecha y otra en las tres puntas de la izquierda. Ahora voy a sacar las blancas de todas las puntas, la punta de la derecha, la blanca, con cuidado que si se salen ponerlas en su sitio. De en medio saco las dos blancas por encima de las otras, si hace falta agarráis aquí que no se salgan estas y de la izquierda la blanca, de debajo por encima de las otras dos. Doy vuelta y aquí hago exactamente igual, saco las blancas de todas las puntas por encima de las otras lilas. Ahora voy a poner una goma blanca en las tres puntas de la derecha, otra goma blanca en las tres puntas de la izquierda, otra en la punta de la derecha y en la punta del otro lado, otra en la punta de la izquierda y en la punta del otro lado. Así. Y voy al otro tenedor y pongo una goma blanca en las tres puntas de la derecha y una goma blanca en las tres puntas de la izquierda. Y ahora saco las lilas de debajo de todas las puntas por encima de las blancas sin que se me salgan, si hace falta agarráis para que no se salgan las blancas. Y voy al otro tenedor y lo mismo, saco todas las lilas por encima de las blancas. Así. Y ahora, las dos blancas que están en el medio las voy a poner en la punta de la derecha. Las dos blancas que están en la izquierda las voy a poner en la punta de la derecha, también, todas en la punta de la derecha. Doy vuelta y en este tenedor pongo las dos que están en el medio en la punta de la izquierda al revés, en el otro lado era la derecha, ahora aquí es a la izquierda. Y las dos que están en la derecha también a la izquierda. Así nos quedan en el mismo lado todas las gomas. Y ahora voy a poner una goma blanca encima, en la punta de la derecha de este tenedor y en la punta del otro lado. Y saco las de debajo de los dos tenedores. Y ahora voy a poner una goma blanca encima de la punta de la derecha de este tenedor y en la punta del otro lado. Y ahora con cuidado sacamos esta goma de la punta de la izquierda con el gancho, agarrando ahí que esta no se salga de este lado. Así. Y vamos al otro tenedor y la ponemos en la punta de la derecha. Así. Y ahora para hacer un nudo vamos a agarrar la parte de abajo de la goma y la vamos a pasar por la parte de arriba y la vamos a sacar y apretamos así sacamos ya de los tenedores agarrando la goma y apretamos el nudo que nos quede suave y que no se rompa apretamos el nudo y una vez que ya lo tenemos bien agarrado bien apretado el nudo que nos suelte vamos a meter el gancho por aquí por dentro del huevo por aquí por ejemplo y lo vamos a sacar por el centro por aquí por el centro así y vamos a agarrar la goma con la que anudamos blanca al gancho y la metemos hacia adentro agarrándonos del gancho tiramos que salga por aquí y luego ya se mete hacia adentro y ya no se ve y ahora le damos un poquito de forma a nuestro huevo que nos quede mejor la forma tiro un poco de la punta aquí del principio y ahueco así luego aprieto de la punta y de debajo para que quede ahuecado así la forma y ya tenemos terminado nuestro huevo hacéis los huevos que queráis de los colores que más os gusten los podéis hacer en blanco con el centro en color o al revés en color y con el centro en blanco o de los colores que más os gusten y una vez que tengáis hechos los huevos pues en el siguiente tutorial os voy a enseñar como hacer la cestita para meterlos espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima ¿Quieres un saludo en uno de mis vídeos? Escribe arroba saludos al principio de un comentario ahora voy a dar saludos a algunas de las personas que me lo habéis pedido un saludo a un saludo a Selma Otero un saludo a Ebucha Sánchez un saludo a Connie Daniela Tinista Tinista un saludo a Priscila Florchi un saludo a Torres Nina un saludo a Sonrisas de Colores Celia un saludo a Jazmín y para su mamá un saludo a Julia Ancaya un saludo a Jody Ochoa un saludo a Diosas Universo un saludo a Arnold Andrés 2012 un saludo a Agustina Aldarete un saludo a Cintia Campa y a su mamá Arcelia Fernández un saludo a Cami Gómez un saludo a Raibet Mataalf un saludo a Arturo Romero un saludo a Lovely un saludo a Iris Chukitarki un saludo a Claudio Fernández un saludo a Carol Dayana Belandia Buitrago un saludo a Luciana Franci un saludo a Majo Yauri López un saludo a Fabiola Jocelyn Torres Rodríguez un saludo a Las Cosas de Claudia un saludo a Nerea Sánchez Rojo un saludo a Sabiera Mundaca Céspedes y a todos los chilenos un saludo a Nesrine Ayachine un saludo a Coral Sar Moreno un saludo a Pia Riquelme un saludo a Richie Barba un saludo a Nel G.N. y sus amigas Mónica María y Odalis Adamaris que cumple en años el 25 muchas felicidades un saludo a Daniela Sucet Conchita y a Otoniel un saludo a Facundo Guirland un saludo a Paula Peribáñez Arrojo y a toda su familia y un saludo a Floppy Camino y a Yaret Leto un saludo para todos Hola, ¿te gustó el vídeo? pues tienes muchos vídeos como este en mi canal Manualidades de Olga suscríbete es gratis y podrás estar enterado de los últimos vídeos que suba compártelo con tus amigos en las redes sociales déjame tus comentarios y vuelve a visitar mi canal cuando quieras hasta el próximo vídeo ¡Gracias!